Hola que tal, me encuentro en San Juan del Urigancho y voy a recorrer la ciclovía de la avenida Lima, que luego se extiende por las avenidas Las Flores y Canto Grande. Como pueden ver, me estoy aproximando al inicio de la ciclovía, hay volardas de concreto y un sardinel peraltado. Este tramo es bidireccional y se extiende hasta el inicio de la avenida Las Flores. En ese punto, la ciclovía pasa del lado derecho a la verma central. A continuación, la ciclovía gira a la derecha y toma la avenida Las Flores. Como pueden ver, hay un semáforo para ciclistas. Hemos ingresado a la avenida Las Flores y lamentablemente en este tramo aún no hay ciclovía. La pregunta es, ¿por qué? Básicamente debido a oposición de los vecinos, quienes consideran que la ciclovía no debería ubicarse al frente de la vereda, sino en la verma central. Este tramo paralizado se extiende hasta la altura del paradero 1 de Las Flores. Llamando a la derecha A partir de aquí, del cruce con la calle Limoncillo, la ciclovía ya existe y va por la verma central. A partir de aquí, del cruce con la calle Limoncillo, la ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. La ciclovía ya existe y va por la verma central. Gracias. Gracias. Hemos llegado al cruce con la avenida Los Susílagos, donde la ciclovía bordea lateralmente de la intersección vehicular. Ahí a la derecha está la ciclovía de la avenida Los Susílagos, que llega hasta la avenida Santa Rosa de Lima. Como en varias intersecciones de San Juan del Origancho, aquí también se han instalado semáforos para ciclistas. A partir de este punto, la ciclovía se emplaza a un costado de la calzada sur-norte y está segregada con volardos y topellantas. Esto ha permitido conservar el área peatonal que se ubica en la verma central. Gracias. 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 cruce con la calle Las Coralinas, la ciclovía regresa a la verba central. A la derecha está el cruce que conecta con la ciclovía de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce que conecta con la ciclovía de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. A la derecha está el cruce de la avenida Los Jardines. Gracias. Hemos llegado al final de la avenida Las Flores de Primavera. A partir de aquí la ciclovía continúa por la avenida Canto Grande. Estamos cruzando San Hilarion y allá al frente comienza la ciclovía de la avenida San Hilarion, que se extiende hasta la avenida 13 de enero. Gracias. 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 Bueno llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima, cuídense, se viene el recorrido de vuelta. Gracias. Gracias.